Que es la que hay mi gente, estamos aquí llegando al estudio del duro Andrew Lane Vamos a seguir trabajando en lo que es mi nuevo disco Here to Stay, MTO, ya tu sabes Así que miren con lo que estamos trabajando mi gente Ya tu sabes, May J. Fly, Hannah Montana, ya tu sabes, Tony Braxton Mira todos estos discos de platino, estos discos de oro, tu sabes Aquí Disney Mania, Disney Mania 4, High School Musical Esto fue cuando vendieron dos millones, o sea, tenemos aquí de todos The Princess Diaries, High School Musical, tenemos que de verdad, de todo, o sea Mira todos estos discos, así que ya tu sabes, mi gente los veo Voy a seguir trabajando en mi nuevo disco Here to Stay, MTO, Miguelito Laredero, que ya tu sabes Así que quédense en mi channel